consenso, que hay que trabajar entre otras cosas de manera prioritaria con el tema de inteligencia para desbaratar organizaciones criminales. Y ahí tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo está la inteligencia policial y en general la inteligencia nacional? Y yo después de ver lo que pasó con Chibolín digo, estamos en nada. La dirección, miren, escuchen esta nota, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior no logró ubicar ni tener conocimiento del paradero de Andrés Hurtado Chibolín. Les voy a reiterar la nota. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior no encontró a Chibolín. ¿Cuándo buscó a Chibolín? El 7 de septiembre. De hecho, en el informe que tengo aquí a la mano, en el detalle dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y señala que realice el óbice, o sea, la observación, vigilancia y seguimiento a los investigados aquí, acá, 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 y dice que no encontraron. Ok, a ver, ¿qué más dice? Eh, respecto al investigado Hurtado no se le había podido ubicar y no tenían conocimiento de su paradero ni, ni, ni qué, ni qué, ni qué, ni rastro alguno. Escucha. Este informe dice que respecto de Hurtado Grados, o sea, de Chibolín, no se le había podido ubicar y no se tiene conocimiento de su paradero ni rastro alguno. Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Quién hizo programa en Panamericana el día sábado? ¿Alguien me puede decir? Este, Turri. ¿Quién hace programa en Panamericana de 5 de la tarde a 9 de la noche todos los sábados? ¿Y qué día fue sábado? ¿7 de septiembre? ¿Y cómo no le han ubicado a Chibolín? Medio Perú le ha estado viendo a Chibolín. Así está la inteligencia en el Perú. ¿Me entienden, no? No sé si me entienden, pero yo ni yo entiendo que me van a entender. O sea, le mandan a los oficiales de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Ubiquen a Chibolín y apliquen óvice. O sea, observación, vigilancia y seguimiento. O sea, a la gente que está bajo sospecha para que no fugue y todas las cosas, hacen esta cuestión de vigilancia. De lejito van chequeando, está en casa, está saliendo. Cosa que cuando haya inmediatamente la poesía, no recaptura el todo el chavo. Claro que hay un debate, si eso es legal, no es legal. Y de ese debate yo no entro. Deja pa' abogados. A lo que yo he visto es al chiste. 7 de septiembre fue sábado. Y le han buscado el sábado y dice la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior que no hallaron ni rastro alguno. Cuatro horas de programa en Panamericana de Televisión. Ok. Debe haber sido un holograma de Chigolín el que estuvo en Panamericana.